Buenos días, jueves 2 de febrero de 2023. La inauguración de la gestión académica 2023 contó con la participación del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en la unidad educativa Guido Villa Gómez, en la ciudad de Oruro. Además de la participación del ministro de Educación y autoridades del Ejecutivo en otras regiones, realizaron actos parecidos con los estudiantes. De poder nuevamente ajustar nuestra educación. Necesitamos que nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas, recobren, que se fortalezcan esos aprendizajes. Pero sobre todo también exhortamos a nuestras maestras y maestros, que hoy también sea un buen año para los maestros y maestras. Yo estoy contento por lo tanto de estar aquí en Oruro. Parlamentarios del MAS denuncian que circula en redes sociales un audio cortado maliciosamente para continuar con la intención de dividir al instrumento político. En el audio, supuestamente el expresidente Evo Morales se refiere al pedido de personas de las bases en el trópico de Cochabamba para revocar el mandato del presidente Luis Arce. Este audio para nosotros es editado, es un audio mal usado. Seguramente detrás de esto hay personas interesadas en dividir al MAS. Y creo que hay que aclarar también quienes de manera esonia y de manera tonta, diría, colegas nuestros que han sido elegidos por el MAS. Ahí está, el Evo está buscando dar un golpe, de ninguna manera. El gobierno nacional decidió no ampliar el plazo para tramitar la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos del país. El plazo venció el 31 de enero de 2023 y a partir de este 1 de febrero se inicia con los controles de concientización. Justamente eso es lo que también queríamos anunciar, que es muy importante, a fin de descongestionar las filas que se han generado en distintas ciudades de nuestro territorio. Es que el mes de febrero se va a socializar, se van a hacer operativos, los cuales van a ser sujetos a una recomendación verbal por parte de los efectivos policiales y a partir del mes de marzo se van a realizar las sanciones ante la infracción o ante el incumplimiento de la normativa. El presidente Luis Arce inició este miércoles una agenda departamental en homenaje a los 242 años de la Revolución de Oruro. La jornada de ayer entregó varias obras en el municipio de Popó y Pazña. Con esta entrega de 30 obras, de 30 viviendas, hermanas, hermanos, aquí en Pazña estamos beneficiando más o menos a 105 habitantes del municipio. Es una inversión que el gobierno nacional está haciendo con más de 2 millones de bolivianos, que el gobierno nacional con mucho cariño en este su mes aniversario, en este municipio tan querido de Pazña que venimos a visitar, estamos entregando hermanas, hermanos, con recursos que se han generado en AE Vivienda. Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio preocupados por los 29 días de paro en Perú aseguran que se está incumpliendo contratos en el envío de productos. Estamos hablando más o menos de 240 millones de dólares de afectación. Pero no solo es el problema económico el que se está produciendo acá, sino es un problema social también. Tenemos casi mil camiones parados. Hay gente que nuestros transportistas están perjudicados en casi un mes. Están en situación de que no han generado dinero, tienen los camiones en la carretera botados, algunos han abandonado sus vehículos. Gobierno descarta desabastecimiento de carburantes en todo el país. Lamenta que personas malintencionadas generen susceptibilidad. El abastecimiento es normal y lógicamente cuando suceden estas cosas, lo primero que hace la gente es salir a las estaciones de servicio y generar esa sensación. Y la gobernación de Cochabamba y el CENASAC iniciarán acciones de control y prevención de gripe aviar tras registrar cuatro nuevos focos de infección de influencia. Piden a productores avícolas intensificar medidas de bioseguridad. En coordinación con el CENASAC, estamos trabajando para poder coordinar y también encapsular aquellos avícolas que se han detectado el gripe aviar. El Congreso del Perú rechazó este miércoles un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en diciembre del 2023, en medio de una ola de protestas contra la presidenta Dina Boluarte y los parlamentarios que ha dejado más de 60 muertos en siete semanas. Votación final a favor cincuenta y cuatro, en contra sesenta y ocho, abstenciones dos. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo dos cero seis de la Constitución para su aprobación. ¡Gracias!